Bien, esta es mi cuenta principal que tengo en K-28 Vamos a dar una, vamos a echar un pequeño vistazo Esta es mi cuenta Téngame, esta es mi cuenta principal Entramos al casino Estoy en la bancarrota Tengo esa cantidad de heridos 243.675 heridos Esta milita la tengo bien, la tengo abandonada Un buen tiempo Pero ya voy a retomar Voy a retomar en el juego Esta cuenta la voy a retomar Ya que tengo unas pequeñas misiones nomas que me falta de cumplir Por ejemplo, llegar mi castillo a nivel 25 Castillo a nivel 25 Y de ahí dedicarme a los edificios más importantes para desbloquear los veteranos Vamos a dar un paseo Por K-28 Miren, está Así está el rey Más que todo aquí en la En la capital Aquí en la fuente de El fuerte de la capital Estos son Dos grenes que Están más poderosos Aquí En el fuerte capital Este es el fuerte capital Ya les enseñé los grenes más poderosos Que se encuentran Aquí en K-28 Mucho castillo abandonado Un reino Un reino Completamente vacío Como ustedes lo ven Muy pacífico Un reino Un pacífico reino Pero Si te descuides No pones escudo Créeme lo que Dos ataques Son de De T4 Solo ataques de T4 Y así En el fuerte capital ¿DeT4 En el fuerte capital En el fuerte capital Y así ¡Multa! 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 Gracias.